¿Qué tal amigos? Hoy vamos a jubilar nuestra maquinita Elite, quédense para ver la historia. Dulce Squad, el canal de las herramientas. Así es amigos, esta es mi Elite, como han visto hay varios videos ahí, bueno hay uno principal que lo subí en marzo de 2018, que fue de mi primer video que subimos aquí al canal, la verdad ni teníamos mucha idea de hacer tanto o crear tanto contenido, ya que la compramos para un uso casero, la compramos sin conocer mucho. Aquí está el video, se los voy a ir dejando del día que hicimos el unboxing, fue mi primera inversora y hasta el día de hoy funciona y funciona bastante, bastante bien. Vamos a sustituirla, que ya han visto también esta Hi-Tech, como ven si las usamos, o sea son equipos que estamos usando. Esta Hi-Tech 200, esta es una 160 y vamos con una Hi-Tech 200, pero les quiero platicar un poquito la historia o los anécdotas que sufrí, la verdad, que sufrimos cuando compramos este equipo. Cuando fuimos a corregidora, contamos nuestra lanita, teníamos alrededor de 5 a 6 mil pesos, creo que 6 mil pesos teníamos y nos fuimos a corregidora y no encontrábamos nada, porque yo aunque no había tenido una inversora ya tenía la idea de que necesitaba. Y tres cosas principales, que era que fuera 160, que fuera de una marca reconocida y también que fuera bivoltaje, ¿no? Eso era como que lo más importante que podría necesitar y yo ya tenía eso en la cabeza y así estuve buscando, ¿no? Porque te encontras infinidad de marcas, de mil inversores chiquititos de 120, de 100, este, y no, yo ya sabía lo que quería, pero aún así, yo sabiendo, pues nos engañaron ahí en la tienda, la verdad, son muy mañosos la gente de las tiendas, o tal vez no sepan, pero te platico la historia. Si tú tienes una historia similar o algo así, platícanos ahí o coméntanos, no me acuerdo ni en qué tienda fui, yo no voy mucho a las tiendas del centro, pero bueno, en este caso fuimos a comprar algunos equipos, algunas cosas para invertir en nuestra herramienta. Y resulta que estaban todas las máquinas inversoras y yo ya había visto que el precio oscilaba entre los 5, 6 mil y había unas de 7, 9 mil, 8 mil, 10 mil y se iban por los suelos, por los cielos, perdón, desde 160, 160 amperes me refiero. Ok, ya, agarro, ya escogí, llego, encuentro las Infra, dije, bueno, Infra, pues buena marca, ya sabemos, en México, pues súper reconocida, pues vamos a comprar la Infra, pero fue una trampotota, porque para empezar, en las vitrinas de las tiendas no puedes ver los equipos, solo los ves por fuera. Y esto no sé si en su mala actitud de la tienda, estaban todos los equipos Infra y este estaba en medio, ya sabes que le ponen el precio aquí con un cartoncito ahí de color verde, naranja o lo que sea, y estaban todas y le digo al vendedor, quiero esta máquina, ¿no? Pues yo la vi muy bien preso, 5,900 algo con todo el kit, dije, wow, pues está bastante bien y todavía le pregunto al vendedor, ah, es de las Infra, ah, bueno, sí es buena, yo me iba tranquilo porque llego con mi Infra a casa, ¿no? Ya sabes que compras muy mal, la verdad, a mí no me gusta ese tipo de compras, compras en, le pides al vendedor, le pagas a otro, nunca ves quién te cobra, no ves, este, no te dicen la información, de repente te gritan y te entregan tu caja y vámonos, ¿no? No hay como que mucho para checar y me quedé pensando, wow, pues este es el modelo Elite de Infra, ¿no? Yo no conocía la marca y no, pues llegando a casa, pues veo que no, y dije, no, pues la verdad da mucha tristeza porque, pues todos nos esforzamos mucho para comprar nuestras herramientas, son bastante, bastante caras como para andar desperdiciando el dinero y a veces, y por eso creamos el canal, porque a veces no nos dicen mucha información de las marcas o estamos muy confundidos, este, o es fácil que nos confundan algunos anuncios o vendedores o lo que sea Y bueno, llego y es un Elite, descubro que no es Infra por ningún lado, descubro la cajita, hago el video al otro día del unboxing, que lo están viendo seguramente Y bueno, pues la verdad, sí, pues con tristeza dije, bueno, ojalá no haya sido una mala compra porque no teníamos más dinero y pierdes tu dinero y pierdes además el equipo porque no te va a funcionar para los trabajos que necesitaba Yo nunca había soldado con un equipo inversor, había soldado con algunos de los equipos grandes de transformador, pero bueno, iba a ser nuestro primer equipo y pues muy triste, dije, pues vamos a usarla, ¿no? Se veía bastante bien, el equipo está increíble y gracias a Dios este equipo funciona y funciona hasta el día de hoy con mucho trabajo que le hemos dado y bueno, pues ahí está, ya lo vamos a jubilar, lo vamos a dejar de utilizar, lo vamos a utilizar ahí eventualmente para algunas pruebas Solo lo utilicé, es para TIG y el arco, solo lo utilicé siempre con electrodos y sigue funcionando perfectamente, el único daño que medio tiene aquí es ahí que está trozando el cable Y esto es porque yo lo guardo a lo mejor, pues no sé si mal, pero si lo guardo yo, así, para que no se maltrate el cable, pero bueno, se fue rompiendo un poco esta pieza aquí atrás Pero funciona perfectamente, ya vino Hugo Valdera, nos dijo, cuando él vino y dice, ah bueno, si es muy buen equipo, este, buena compra, y así como espantado, pues no sabía bien Y gracias también que Hugo nos estuvo ahí ayudando, pues bueno, ahí este, es un buen equipo y sigue funcionando Y hasta el día de hoy funciona y lo vamos a jubilar y va a entrar este equipo, que este equipo ya lo había probado, también hay videos ahí del modelo anterior rojo Y ya nos cambiaron por este, pero bueno, es el 200 y es una inversión, inversor casi del mismo tamaño, de hecho es un poco más pequeña que la Elite Y funciona increíblemente, esto es un equipo industrial, esto es un equipo profesional, hay que ponerlo en su, vaya, en su misma categoría Porque son equipos diferentes, ya es un equipo 200, de hecho es el más pequeño que pueden encontrar en Hi-Tech Trae sus cables, sus cables cambian mucho, porque también, bueno, de eso de la Elite, si pasó esto, que este cable se me rompió Es el original, y bueno, más bien se rompió el porta-electrodo, yo le puse ahí un pegoste y funciona bastante bien Hasta el Born, o sea, también te das cuenta de la diferencia de un equipo ya de uso industrial y de uso profesional Que aún así funciona perfectamente, y bueno, vamos a estar trabajando con este Ojalá les haya servido un poco la experiencia, o por lo menos los haya divertido Si les gustó, les convence algo ahí, coméntenos alguna historia que hayan tenido Pues bueno, pues comenten y recuerden que Tools Squad es el canal de las herramientas Tools Squad, el canal de las herramientas Tools Squad, el canal de las herramientas Tools Squad, el canal de las herramientas ¡Suscríbete!